Y a propósito de la ayuda para los afectados, Stephanie Medina, nuestra compañera que se encuentra en el lugar y ha reportado su instante, va a... Ayuda para los afectados. Stephanie Medina, nuestra compañera que se encuentra en el lugar y ha reportado su instante, va a volver a dar más información. Esta vez está con la ministra Cayetana Aljovín. Adelante, Stephanie. Así es, Nicolás. Transmisión en vivo para TV Perú Noticias. Nos acompaña la ministra Cayetana Aljovín, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que nos va a informar cuáles son el fruto de las conversaciones. ¿Qué es lo que le han contado a las personas que viven en el país? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad, ¿no es cierto?, con todas las personas que han sufrido este lamentable incendio. Hemos estado dialogando con la comunidad, con los representantes de la comunidad, de los temas que necesitan hoy por hoy. Somos cuatro ministros que hemos venido al lugar de los hechos. Nosotros creemos que lo importante es hacer frente a esta emergencia. Hoy por hoy lo importante es carpas, agua y alimentos. Y, por supuesto, limpiar todos los escombros. Eso es lo importante hoy. Y, por supuesto, que también hemos escuchado muchas demandas de la población de larga data. Ministra, hablemos de las poblaciones vulnerables, que son las personas mayores de 65 años, los niños, las mujeres embarazadas. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, desde que sucedió el incendio, el Ministerio de Salud se hizo presente. El presidente Kuczynski nos pidió encarecidamente que tomemos cartas en el asunto. Y por eso es que hemos venido los ministros para dialogar con la población y tomar medidas de inmediato. Esto es un trabajo conjunto que tiene que realizar, por supuesto, el municipio del RIMAC, la municipalidad de Lima y el gobierno central con lo que nos toque apoyar. Lo que queríamos era venir, ver, escuchar y saber cuáles son las necesidades. Y, por supuesto, estando acá presentes, la ayuda se hace mucho más rápida. Y, por ejemplo, hablemos de los programas del Estado que están acá. Acá existe Cali Warma. Acá existe Cali Warma en el colegio. Por supuesto que se seguirá atendiendo el Cali Warma. Los niños tienen que seguir yendo a la escuela y tienen que seguir alimentándose con el Cali Warma. Y lo importante también es hacer un empadronamiento. Hemos escuchado que nos han comentado que mucha gente que se extraña está viniendo para empadronarse. Eso no puede suceder. Tiene que ser la población que ustedes están viendo, ¿no? Que han perdido sus viviendas, que han perdido absolutamente todo. El ministro de Cultura, por ejemplo, con todo el tema de los artesanos, ha podido conseguir que en un museo puedan ser trasladados y sigan trabajando. Eso también es importante. Claro, porque justo las personas damnificadas nos contaban, bueno, pues iniciando acá, pero tenemos que seguir trabajando para recuperar todo porque las pérdidas, felizmente, han sido solo materiales, ¿no? Bueno, tenemos un niñito que en ese momento está siendo operado, ¿no? Con quemaduras bastante graves, están en el hospital de niños, estamos muy pendientes de él. Y bueno, acá lo importante es también el tema de prevención. La empresa de salud ha sido muy clara. Tenemos que retirarnos todos de esta zona, ¿no? Tenemos que limpiar la zona. Hay gases que pueden ser todavía tóxicos. Entonces, no expongamos la salud, que es lo más importante, ¿no? Y sobre todo niños, madres que estén gestando y también, por supuesto, los adultos mayores, ¿no? Entonces, es un llamado a toda la población, ¿no? Un llamado a un... Ustedes también son parte de la solución, ¿no? Muchas gracias, bien, palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetano. Entonces, durante los siguientes días, Cali Warman, de Desayunos para los Más Pequeñinos, va a seguir existiendo en este colegio shipibo. Esa es la información que nos ha dicho la ministra. La ministra va a seguir recorriendo el lugar para realizar un diagnóstico y así mostrará la información de la dirección de Estado para que sepan qué es lo que se va a seguir, cómo se va a seguir trabajando y apoyando a las más de 280 familias damnificadas que han sido fruto de este terrible incendio.